Continuamos preparativos del Congreso Nacional de Sociología que se desarrollará en el 20 de septiembre, denominado Leticia Salomón. Este congreso que está dedicado a la socióloga Leticia Salomón, es un congreso que tiene como lema de la transición política y el cambio social en Honduras. Es un congreso que se está preparando, donde vamos a tener expositores de Panamá, Costa Rica y de otros países, un congreso nacional para debatir los principales temas, como el tema de la violencia, la corrupción, la desigualdad, el deterioro ambiental y el impacto en la seguridad alimentaria, el tema de la territorialidad, los pueblos originarios, la interculturalidad, el tema de la educación y la universidad del siglo XXI. Este evento contará con expertos nacionales e internacionales que disertarán sobre temas de la realidad nacional. El Congreso de Sociología es un reconocimiento a Leticia Salomón, una de las sociólogas más reconocidas de América Latina. Es un congreso dedicado a una persona, a una socióloga, que es reconocida a nivel latinoamericano. Ella ha sido miembra del Consejo Latinoamericano de las Ciencias Sociales, ha sido fundadora de la carrera de Sociología y ha contribuido al debate y a la investigación en temas de interés nacional. Y vale la pena hacer ese reconocimiento, sobre todo porque necesitamos como universidad mostrar todo el talento humano, todo el talento profesional y sobre todo aquellas personas que han contribuido a la universidad, al desarrollo académico y también han contribuido con sus propuestas para el desarrollo del país. Ramón Morales, UTV Noticias.